Hola señoras, hoy debemos de completar ya nuestros moldes, ya les he mandado el pdf, lo último que me faltaba, ya entonces hoy ya hemos debido cortar, como yo les he mandado ayer, esto es fácil como les dije, yo ya lo corté, miren, he cortado, ya para el cuerpito de papá Noel, como ustedes ven aquí, le corté el papá Noel, ahora quiero que, si ustedes le pueden poner mostacillas, este ventejuelas, normal, bonito les va a quedar, pueden ponerle, aprovechen, antes de, estamos haciendo el punto festón, y colocan, como han hecho el, lo han hecho, ya tienen experiencia, ustedes han hecho la silla, entonces ya sabe, ya el, el cobertor para la silla, con, con papá Noel, entonces igualito, como ya saben, entonces ahora ya tienen más práctica, pueden comprarse, ahora mañana que es sábado, comprarse, y hoy día cortan, hoy día deben cortar todo, y mañana se compran, o se salen, como van a salir al mercado, se compran pues, todo lo que se hace, de bisitería, pueden aplicar aquí, ya entonces, si ustedes van a aplicar, el zapatito va de esta forma, miren, entonces donde tienen que aplicar, en esta parte nada más, en esta parte, porque aquí va a ir la unión del zapato, y vamos a ponerle la media cita, como siempre, todo el ribetito que le ponemos, y en las piernitas, y en las manitas, se acuerdan, y por aquí ustedes pueden ponerle, todo lo que es la mostacilla, ya, pero, aquí arriba no, ni aquí, ni aquí, ponen, ustedes sillas, y es que lo van a hacer, esta es la posición, es el papá Noel, y ponen por aquí, aunque aquí en la cintura, tampoco, no mucho, porque, si se va a notar, esto va a ir así, como todavía no está cosido, cuando ya está cosido, ya cambia la forma, listo, entonces por aquí si le pone, por aquí, ya te viene a hacer el cuello, la cabecita, es un círculo, yo le se mandé en el molde, ayer, esto se recoge suavemente, y se hace la carita, ya lo he cortado, aquí está, lo voy a recoger, y ahí ya voy a armar la cabeza, la carita, ya, esto va a dar impacto en piel, solo es una pieza, luego, los, los bigotes, bueno, los bigotes y la barba, eso sí lo hacen todito, y esta parte no, porque, esto va a ir encima, así como siempre, sí, viste, y esto va a ir ahí, luego viene el gorrito, el gorrito, dos piezas, y aquí le hacen su gorlita, como siempre sabemos hacer, ya, eso le hacen, eso ya saben ustedes, y esto va a ir aplicado acá, y aquí, en esta parte, si van a aplicar las muestras sillas, no le van a poner, por el adornito que va, no, aquí así, su adornito, como siempre le ponemos, y también va a ir el gorrito, este gorrito, miren, esto va a ir, este es en el caso del duende, en este caso no, acá va a ir, el corderito, le vamos a poner el corderito, así como está acá, miren, el modelo, miren, el corderito le he puesto, ya, entonces, igual lo vamos a poner ahora, esto está hecho a máquina, no sé cómo lo he hecho a máquina, pero así, entonces, ahora, y así, tenemos el papá Noel, luego tenemos el duende, hay un duende nada más que está completo, los demás solo está a cuerpo, nada más, entonces, miren, las piernitas van así, de esta forma, entonces, ustedes van a poner, mostacilas, lo que ustedes quieran, por esta parte, aquí no, ni en el pantalón, ni en la bota del pantalón, ni en el zapato, porque ahí va a ir su media, y luego tenemos, miren, la camisita, bueno, yo le he puesto esta telita que tenía un retacito, después, entonces, voy a poner por el costado, y luego viene la cabecita, ¿no?, la cabecita que viene así, y el gorrito, en el gorrito, este es el molde, no he cortado, porque le voy a poner paño a Lessie, y va a ir así, solo una pieza, y lo voy a coser ahí, que va a ir pegado así, así, listo, con esto ya tenemos un duendecito, los demás duendecitos, acá está su cuerpito, el duende, solamente va a medio, el primer cuerpo, porque uno está en la ventana, ya vienen, acá está, tengo su cabecita, acá tengo su cabecita, así, entonces, de esta forma van a colocar, porque están mirando hacia allá, ya entonces se van a poner así, de esta forma, y luego viene también su gorrito, este le echo amarillito su gorrito, listo ahí, así nomás va, porque aquí le vamos a poner su chalina, su chalina no hay que coser nada, y luego tenemos el otro cuerpito, de igual manera, aquí está, y aquí está su gorrito, y su cabecita, pues, ¿no?, acá la tengo, ya está su cabecita, de esta forma, como aquí va a ir así, ustedes, muestras, ya no la tienen que poner acá arriba, solo la parte de aquí, esto va a ir así, listo, ¿qué más?, las manitos, estos son los deditos, que van a ir aquí, entonces esto va a ir acá, y aquí vamos a ponerle también su, así como hemos puesto siempre, su, aquí le he puesto ropa, pueden ponerle blanquito, lo colo que ustedes quieran, ya, su puñito, como siempre hacemos, tanto en el, en, ay, aquí tienen los bracitos, hay que saber, la parte ovalada, esta parte va para abajo, de esta forma, ya, porque esto va a ir así, y aquí le vamos a colocar nuestro, nuestro ribete que siempre ponemos, ya, listo, ¿qué más nos está faltando?, nada más, luego les he mandado hoy día, les he mandado la ventana, y, les he mandado estos moldes, la ventana, la puerta, que viene a ser esta, esta es la puerta, esta es la puerta, ya, ustedes pónganle el color que ustedes quieran, le pueden poner mostacilla por todo el contorno, y ya no le ponen esta greca, nada, entonces, esta es la ventana, no, esta es la puerta, y la ventana está aquí, de igual manera, le pueden poner ustedes a la ventana, su mostacilla, o le hacen puntada, y ya está, y aquí va a ir el, el duende, luego tenemos, les he mandado, blanco, les he puesto, cuatro piezas, listo, estos son los blancos, cuatro piezas, si ustedes quieren, lo bordan, o si no, también pueden poner, baño, lency, y nada más, o la cota, y ya está, y estos triangulitos, les he mandado cuatro piezas, rojo, de igual manera, no lo van a bordar, así, nada más se coloca, y encima, al medio, le pueden poner, yo le he puesto acá una lentejuela, igualito le pueden poner, listo, y acá, las hojas, les he mandado, tienen cuatro hojas, uno, dos, tres, cuatro, dos de color, un color, y dos de otro color, pero verde, verde oscuro, y verde claro, y les he mandado un circulito rojo, dice que también son tres, tres piezas, ya, van a poner de esta forma, y aquí, al medio, le ponen un adornito, si ustedes, lo que ustedes quieran, listo, eso, allá, pueden ir cortando también ya, la bota, la cortan todo, no es que la cortan, les he mandado acá dos piezas, esta pieza va así, no va exacto, el mejor corte, el lunes vamos a armar la bota, pueden cortar esta pieza, dice, este, parte de techo delantero, esta parte, este, acá adelante, y esta es la parte de atrás, que va acá así, la parte de atrás, eso lo armamos el día lunes, el lunes ya debemos armar todo, o sea, si hay domingo tenemos para trabajar, porque nos hemos atrasado, también un poquito delicada de salud, me he atrasado, pero, como ustedes ven, estoy tratando de avanzar, y mañana voy a avanzar, voy a acabar, porque es poquito, y el día lunes lo armamos todo, la bota, si ustedes quieren, lo pueden hacer a mano también, punto festón, pero tienen que avanzar, o también lo pueden hacer a máquina, las que quieren, ya, y la nieve, más bien, se tiran de nieve, lo hacen a mano, ¿por qué? porque es un poquito complicado para hacerlo a máquina, y voltearlo, y nos quedamos, señores, cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana, y el lunes armamos la bota, ya con todo esto ya está cocido, punto festón, hasta el lunes, cuídense mucho, y que Dios les bendiga.